Hola, bienvenidos a mi canal, hoy un vídeo especial Bueno, os cuento, hace tiempo, pues, viendo la revista de Inside YouTube Magazine que os recomiendo que la veáis todo el mundo, que os suscribáis a su canal de YouTube el cual dejaré, pues, no sé, por aquí mismo ¿Por aquí? Sí, vale Y nada, os suscribáis, ¿por qué? Pues, por varias razones Es una revista muy interesante Aporta datos que os pueden interesar sobre YouTube, sobre los partners, sobre cómo conseguirlo y demás Hace entrevistas muy buenas, entre ellas a JPelirrojo He visto una entrevista por ahí, a Rush Smith y, bueno, a grandes bloggers españoles Y nada, bueno, como todos sabéis, yo hago vídeos de magia, hago también videoblog Y me aficioné a esta revista Pues un día vi un vídeo en el que sacaban una especie de concurso, ¿no? Decían que se habían retrasado en la publicación Y que había que castigarlos Y solo había que dejar un comentario Proponiendo un castigo original que les gustase Y nada, resulta que fui elegido como ganador Y hoy me ha llegado el premio Y quería compartirlo con vosotros Bueno, enseñaroslo Compartirlo lo voy a compartir con mi novia Mirad Me llegó un paquete Todo se ha dicho que ayer estuve trabajando toda la noche Llegué a casa a las seis y pico de la mañana Y el repartidor ha venido sobre las doce Y me ha despertado Pero bueno, mientras me despierten para cosas como estas Da igual Pues nada, llevo el de Segur Cogí el paquete Y mi sorpresa fue, pues eso Me llevo esto de aquí Es un... una caja de Dakota Box ¿Vale? Quiero que lo veáis Que lo leáis ¿Veis? El logo aquí de Dakota Box Y nada, ni siquiera he llegado a abrir el precinto Porque quería abrirlo delante de vosotros Así que sacamos esto Bien Vemos por aquí Válido hasta el 31 del 3 del 2013 O sea que tengo tiempo para usarlo Se puede usar en... Ah, a ver, tiene aquí Castilla, Cataluña, Extremadura Tiene bastantes comunidades autónomas Para disfrutar en una de ellas Y es un paquete de bienestar y spa para dos Así que vamos a ver cómo es esto por dentro Es una caja que se abre así Y viene dentro Cheque, regalo, bienestar y spa para dos Elige el establecimiento A reservar por teléfono Y una vez en el lugar Paga simplemente con tu cheque regalo O sea, el cheque regalo Viene aquí pegadito Y aquí un libro Pues para elegir El spa que más le guste a uno La verdad Que estoy muy contento Que me voy a pegar Una sesión de spa Muy buena Y nada Solo era eso Agradecer a Inside YouTube Magazine Y a la gente que ha estado Ahí Y que está ahí Haciendo vídeos Y comentando Y explicando cositas de los partners Y esas cosas Agradecerles su esfuerzo Por sacar la revista Por sus entrevistas Y por todo lo que hacen Y como no Agradecerles Haberme dado la oportunidad De disfrutar de un premio Y nada Es que no se me ocurre Nada más que decir Así que Como digo siempre Espero que os haya gustado Y nos vemos en el próximo vídeo Un saludo